Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con los resultados de la arena de Danny Moonstar y pues bueno ha concluido quedamos en la posición 156 una muy buena posición la verdad hicimos en total 162 millones en esta arena de la cual en su gran mayoría de veces nada más utilice tanto de 6 estrellas como de 7 estrellas la verdad que con todos estos cambios que hubieron y todos los baneos masivos que hubo sobre todo en los días pasados pues pudimos lograr conseguir esta Danny Moonstar sin tanto problema y pues bueno posición 156 de 400 la verdad creo que nos pasamos por ahí estuve viendo que aparentemente el cutoff estuvo rondando entre los 100 millones y 95 98 no se pero la imagen que me llego es la posición creo que 386 con 104 105 millones entonces pues si al final una muy buena posición en esta arena wow que ha cambiado bastante sobre todo porque vean nada más las posiciones que hay dentro del primer lugar segundo tercero lugar bastantes aunque tenemos algunos conocidos como el sexto lugar que ustedes pueden ver ahí a él ya lo banearon en el baneón pasado y quedó en una muy buena posición ojo no estamos acusando pero está medio extraño la posición número 17 también a él lo conozco es un compañero un amigo de hace mucho tiempo esperemos y sean completamente legales sobre todo porque ya ven que New York es una alianza que se vio muy afectada sobre todo hace unos cuantos días que la gran mayoría estuvieron baneados estas dos personas que incluso quedaron en el top ojo sin sin el afán de querer tirarles caca o algo volvieron a quedar en top entonces esperemos esperemos se ha sido ilegal porque pues ustedes saben cabán va a estar checando no y pues bueno aquí estoy checando de una una alianza que se me hizo bueno un nombre que se me hizo extraño que es este güey el nombre se llama acid flux estaba viendo que tiene buena potencia ok entonces dije está medio medio extraño ese ese nombre no el otro en la posición número 9 nimo se llama entonces vamos a checar ese nombre porque igual medio extraño tenemos la la letra del yen entonces no creo que no nos aparezca no tiene alianza cuando no tienen alianza es medio medio extraño es porque ocultan algo ok bueno no sale con el con el cero vamos a ver con el la letra o y bueno ahí está nimo vamos a ver su perfil vemos que tiene una cuenta decente pero esas victorias pvp 918 mil de victorias pvp y esa racha wow sobre todo las victorias pvp 918 mil casi un millón imagínense que loco locura amigos si les digo un montón de cuentas desconocidas dentro del top obviamente esto no se va a acabar tan rápido chavos como uno piensa eso sí va a haber gente que es media extraña como este güey que ahorita vamos a buscar el que creo que es cero 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 g pero creo que va a ser og 2 3 4 entonces vamos a ver si sale así no sale vamos a cambiarle esa letra cero vamos a ponerle ahora un una una o og para los que no sepan significa de vieja escuela no si es como la escuela og o all gamer jugador viejo no bueno es una alianza abierta media extraña poca potencia menos de cuatro millones el men bastantes victorias pvp más de medio millón también muy extraño es sospechoso sospechoso pero pues dale vamos a ver más cuentas conocidas de hecho ya estuve checando lo que es el top 200 en el top 200 más o menos de la alianza que más había dentro del top 200 fue la alianza new york que ojo a esta alianza la banearon muchísimo saqué la el total de cuentas que estaban ahí ojo no estoy acusando a nadie lo vuelvo a mencionar pero si está extraño son 10 cuentas 10 cuentas un tercio de la alianza quedó dentro del top 200 y obviamente muchos más deben de haberse quedado abajo del top 200 pero esos ya no aparecen entonces no tenemos como verificar que estén en esa en esa posición no entonces si les digo ustedes pueden checarlo dentro del top 200 hay unas cuentas que estuve viendo también que están medias extrañas porque no solamente quedaron top en esta arena sino también en otra arena que ni siquiera tiene sentido jugarla y ahorita lo van a ver entonces por lo pronto estoy haciendo un rol ahí estoy observando si encuentro alguna algún tag de la alianza muy famosa que fue de una de las que más se vio afectada que fue tcn y por el momento más de 100 posiciones y absolutamente nada amigos yo ya sé es solamente una persona quedó dentro del top 200 ojo esto no quiere decir que más hayan quedado lo más seguro hayan pushado para quedar en posición 201 a 400 para que así no 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 entren en el radar entre comillas de cabal no y pues bueno aquí nosotros obtuvimos la posición 156 y notense ahorita que vamos a ir bajando un poco más la posición número 168 esa posición número 168 tómenlo en cuenta porque ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso y pues si les digo la posición 182 el único de tcn que quedó dentro del top 200 es da pues esa persona es completamente legal entonces no dudo mucho que haya utilizado arena bot porque él antes de hecho tiene una temporada apenas que se unió a esa alianza es una persona legal es un chavo lo conozco sé que es completamente legal al menos jugando no bueno entonces esa fue la posición de top 200 chavos les digo echen un ojo observen más o menos qué cuentas son que que alianzas desconocidas son las que están quedando pero sí muy muy extraño entonces ahora pasemos a la arena de estarlo les digo había uno que de hecho quedó en top aquí en la arena de star lord este nombre que se llama no mercy igual quedó en top de hecho él quedó dentro del top 100 en la arena de danny moon star ok y vean nada más a este el segundo lugar de la alianza de next de la alianza de next nada más había creo que dos o tres dentro del top 200 de la arena de danny moon star y en esta arena amigos de 4.4 millones solamente que ganas que un cristal de cuatro estrellas qué sentido tiene jugar esa arena solamente ganar battle chips y él quedó en segundo lugar cuántos puntos debió de haber hecho para poder quedar en esa posición y aparte tener los huevotes amigos de quedar en una muy buena posición que es la posición que les mencioné que tenían que estar pendiente que es la posición 168 porque tome nota si yo que hice 162 millones en esta arena que de hecho perdí mi racha pero la racha más o menos que tiendes a hacer con 162 millones es aproximadamente de 800 de racha aquí está el no mercy posición 99 que quedó top igual en la arena de star lord cómo le hacen cómo le hacen amigos ustedes ya saben cómo verdad si así es usan arena bot entonces es una pena es una pena que todavía haya gente esperemos que acaban no de marcha atrás con estos baneos que siga en que sigan ocurriendo que sigan pasando para que de plano la gente se olvide de que pueden hacer trampa en este modo de juego ya tienen cómo detectarlos entonces esperemos y sigan con el brazo fuerte no dejen de parar de trabajar en eso y que lo sigan baneando y les digo vean aquí está posición 168 de next violent corean quedó en segundo lugar en la arena de 4.4 millones e incluso le dio tiempo de poder jugar esta arena y hacer aproximadamente 160 millones o 155 millones porque la posición entre él y la mía la diferencia son de 12 12 puestos nada más y eso puede ser puede variar muy poco la verdad entre un millón a dos millones así que yo le calculo que él hizo 160 millones de en esa arena estamos hablando de 800 de racha y cuánto habrá hecho en esta racha en el segundo lugar en la de en la de 4.4 millones amigos es absurdo es descarado cómo puede llegar a ser la gente entonces ustedes pueden si tienen el tiempo de checarlo que bueno aquí nos estamos tomando la molestia de mostrar bastantes cuentas medias sospechosas pueden checar lo que cuentas están porque hasta hasta en eso son tontos porque se ponen a utilizar la arena bot en todas las arenas imagínense no solamente en una para ganar el luchador en todas o sea en los tipos quieren todo lo máximo de premios posibles y ojalá y reciban todo el peso de la ley de kabam y los terminen baneando ya permanentemente porque muchas de esta gente ya ha sido baneada muchos de ojo no está asegurando pero veo muchas personas conocidas no solamente a los que mencioné de new york sino otros que he visto que no los mencioné ahorita pero que si les estuve tomando nota sobre todo cuando estuvo lo del baneo masivo que todavía están por ahí lo que sí noto lo que sí noto y es de reconocer es que ninguna cuenta de tcn están dentro del top cuando eso estaba plagado de ellos amigos eran una plaga los de tcn en todas las arenas y no los vi en ninguna de las tres arenas de que estuve viendo que estuve observando ninguna así que la verdad que esto me alegra en el sentido de que pues bueno al menos ya puede ser que ya empiecen a jugar legalmente como deberían que si quieren conseguir al luchador de 6 estrellas abran cristales yo abrí 10 cristales no lo conseguí entonces la verdad es que tampoco es que le necesiten meter tanto dinero al juego e incluso si quieren gastar dinero al juego eso ayuda para que pues el juego todavía siga vivo por bastante tiempo así que pues si está de locos no está de locos en sí digan ustedes chavos en los comentarios y ustedes fueron por esta arena fueron o no fueron como les fue les digo como lo dice el título pepe arenero tal vez ya vayamos por todas las arenas porque pues en realidad el tiempo que le tengo que invertir pues si obviamente me lleva algo pero no tanto como solía ser porque antes te tenías que desvivir aquí para poder poder intentar tener una oportunidad para poder conseguir al luchador entonces con este cambio que acaban hizo que ahora hasta 400 posiciones pueden llevarse el luchador de 6 estrellas fue increíble porque te da la oportunidad a ti como persona que pues tal vez no juegas tanto no te la pasas tanto tiempo jugando arena que ojo 162 millones aún así es algo como mínimo hacía dos rachas a tres rachas diarias durante los tres días o sea quiere decir que como mínimo le metía hay cuatro horas a cinco horas diarias por estos tres días o sea tomándolo en cuenta los tres días mínimo unas 15 horas que le dedicamos completamente a la arena para poder conseguir toda esa puntuación entonces de que lleva tiempo lleva tiempo es tiempo y dedicación que pues obviamente si quieres conseguir a los luchadores y esto más que nada lo hago para prepararme para el futuro en dado caso que pues podamos clasificar a las posiciones de background sobre todo la temporada 10 que van a clasificar 8 personas pero pues el que uno clasifique no quiere decir que ya te vayan a llevar de todas maneras no perdemos nada con intentarlo y pues bueno por eso le decía pepe arenero porque pues bueno van tres luchadores amigos tres luchadores y vamos a reclamar a esta danny mundstar porque porque de los tres luchadores nuevos destacados que están saliendo bueno que van a salir sí o sí en el siguiente destacado prácticamente hemos conseguido tres de tres porque vean nada más vámonos a los seis estrellas vámonos con danny mundstar aquí es la última que hemos conseguido entonces sí danny mundstar y la verdad ni me preocupo para nada en volver a ir por ella porque porque no es necesario ahorita para ver amigos tengo lo suficiente incluso para poder despertarla tanto gema genérica gema mutante vean nada más tengo tres gemas del despertar mutantes cuatro este genéricas entonces obviamente voy a usarla del despertar mutante de ahí meterle piedras danny mundstar requiere mucho su dúplica si lo que quieres es ignorar tanto inmortalidad de hércules o inmortalidad de hulk inmortal o habilidades como por decir la segunda vida de nick fury danny mundstar puede incluso anular ese tipo de habilidades que que tienen esos luchadores que los hacen defensores increíbles entonces si entre más singularidad más probabilidades obviamente de poder anular esas habilidades extras que tienen algunos luchadores por eso es que danny mundstar puede ser útil sobre todo para los backgrounds de hecho por lo que he visto tiene mucha utilidad sobre todo en los backgrounds es una luchadora que hace bastante daño y pues es un luchador mutante que ya tiene rato que no lo que no sacaban uno aquí tenemos a moon dragon dragon lunar que es la primera que salió de este meta de estos luchadores nuevos y adam war lo que también lo conseguimos que también fuimos por él en ese particularmente utilizamos más recursos potenciadores etcétera etcétera entonces pues si amigos díganme ustedes cómo les fue en este en esta arena en esta en esta arena de tres días fue consiguieron a danny mundstar si fue así cuánto cuánto consiguieron déjenmelo en los comentarios los voy a estar leyendo y pues sin más yo me despido espero les haya gustado este vídeo y ya saben que si hacen trapa los van a terminar cachando no hagan trampa si yo pude hacer esto bastante gente puede nada más cuestión de que puedan programar su tiempo y de que se puede se puede así que pues bueno yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente vídeo cuídense mucho bye